Un bote barro y bordones Por la avenida San Luis, tiene la negra teodora Y su grito se confunde con el de otra vendedora Por la avenida San Luis, tiene la negra teodora Y su grito se confunde con el de otra vendedora Por la avenida San Luis, tiene la negra teodora Si le maca la cabeza te quedas en tu paná, coro coro fresco boca colorá Si le maca la cabeza te quedas en tu paná, si le maca la cabeza te quedas en tu paná Unos dicen que el cariño es otro que la lamparosa, pero el coro coro tiene la cabeza más sabrosa Unos dicen que el cariño es otro que la lamparosa, pero el coro coro tiene la cabeza más sabrosa Coro coro fresco boca colorá, si le maca la cabeza te quedas en tu paná, si señor Si le maca la cabeza te quedas en tu paná, coro coro fresco boca colorá Si le maca la cabeza te quedas en tu paná, si le maca la cabeza te quedas en tu paná En Margarita el cariño es unibarza, pojara y oro, en Turiapo el poro puto y en tu paná, coro coro En Margarita el cariño es unibarza, pojara y oro, en Turiapo el poro puto y en tu paná Y en tu paná, coro 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 fresco boca colorá, si le maca la cabeza te quedas en tu paná Si le maca la cabeza te quedas en tu maná